Los invito a que oremos por el eterno descanso de nuestra hermana Verónica Recordando que el polvo vuelve a la tierra y el Espíritu vuelve a Dios quien fue quien lo dio Te damos gracias eterno Padre por este momento, te damos gracias por esta despedida Pidiándote paz también para cada uno de los que aquí están presentes ¿Qué es lo que me gusta? Muchas gracias a todos por acompañarnos A mis hijos y a mí En este momento tan difícil Seguramente Verónica seguro que está muy agradecida por sentir tanto, tanto cariño de ustedes Yo no fui precisamente el mejor esposo Ni el mejor papá La vida me regaló A la mejor mujer, al mejor ser humano La mejor mamá La mejor compañera El mejor ser humano de todos La mejor compañera de vida Un regalo Que no supe aprovechar Así como la vida me la regaló un día Hoy me la quita Pero la aproveché La aproveché muchos años Y me regaló A mis dos tesoros Jerónimo Y Tatiana Te doy gracias a la vida por habermela dado Le pido perdón Perdóname Perdóname por no estar a tu altura También le pido perdón a mis hijos Mis amigos Perdón por Por haber mostrado a esta persona Tan despreciable en el que me había convertido Perdón Perdón Les prometo Que voy a hacer lo que Verónica siempre quiso que fuera No es tu otro